¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Oye... ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡No me los tiene! Yo me lo suponía, porque yo vi en su última época, pero se veía que el tío controlaba los temas bastante bien. No, 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 no. No te molestamos, no, no. Ahí no, ahí no, ahí no, ahí no. Yo digo, porque vosotros tienen los gran angular y todo el rollo ese. ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Fuera, fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Guidado! ¡Cuidado! 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 Gracias. 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 ¿Cómo va? ¿Cómo va? 0-0. 26 minutos. Sí, no, no, ningún problema. 26-0-0. Es un falciera. Conciutta. Cuidado. Suena ayuda. Qué es esta. Hay que tomar. Cuidado por mí. Cuidado por mi. Cuidado por mi. no se supone la cabekkuga. Sí que le va. Ay mana. Comuna. Ponela. Mira. ¡No puede! ¡No puede! ¿Sabes lo que te digo? ¿Nosotros? Acabamos de llegar al partido de fútbol aquí. Sí, sí, sí. Cuando tú das aquí avisas. Buscas aparcamiento por ahí. Cuando encuentras aparcamiento llamo. ¿Vale? Vale, pues si tú llegas ya, ¿no? Sin problema. No, no. Este está cerrado. Lo tienen los vigilantes. Ahí no te decimos aparcar. ¿El que está el vigilante allí controlando aquello? Ese no te dejan aparcar. ¿Tienes? No. Tienes que aparcar o bien dentro del centro comercial. Si es que es gratis el aparcamiento. Si no, tienes que buscar por las calles allí de ese. De rambla. ¿Qué tal la...? ¿De rambla? ¿No tejor el congelador? ¿Se acercan? ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Muy bien, decidos! ¡Vamos a ser corajo, damoslo! ¡Vamos! Gracias. 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 Gracias.